Luego hay por ahí algún otro estudio donde se ha hecho una comparativa que gasta un vehículo al ralentí, dependiendo del vehículo, ya sabéis, moto, depende de muchas cosas, aproximadamente al ralentí gasta un litro por hora, aproximadamente, un motor de gasolina normal convencional. Y se necesita aproximadamente 20 o 25 segundos de funcionamiento del motor al ralentí para recuperar la energía que se gasta en un arranque. Entonces tendríais que hacer la cuenta. ¿Cuántos arranques hemos hecho y cuánto tiempo hemos estado al ralentí? Y bueno, ya veríamos ahí si se ahorra combustible. Generalmente sí se ahorra. Por los estudios que hay, sí se ahorra. Yo no lo he medido porque es bastante difícil de hacerlo y no tengo tiempo tampoco para hacerlo. Pero generalmente se ahorra. No se ahorra una barbaridad, no vamos a hacer rico, pero sí se ahorra. También os digo que la idea principal de este sistema no es ahorrar combustible. Es justamente no emitir gases contaminantes. El ahorro alofóbicante, la verdad, que les importa un huevo. Ellos lo hacen para que no les multen. Ya lo he comentado en algún vídeo, el sistema de estar esto es un quiero y no puedo. Es un paso intermedio que hubo entre los motores térmicos y los híbridos.